Bailando, bailando, tu cuerpo yo vivo llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego por dentro que está enloqueciendo, pasa durando. Con tu física y tu química también trata, tu cuña, la cerveza ya te quita y tu boca con la mía, ya no puedo nada más, ya no puedo nada más. Bailando, 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 tu cuerpo yo vivo llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego por dentro que está enloqueciendo, pasa durando. Con tu física y tu química también trata, tu cuña, la cerveza ya te quita y tu boca con la mía, ya no puedo nada más, ya no puedo nada más. Bailando, 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 el cuerpo yo vivo llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego por dentro que está enloqueciendo, pasa durando. Con tu física y tu química, también con la atmilha La cerveza y el tequila y tus bocas con la mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo Bailando, fuego y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando abajo Con tu física y tu química, también con la atmilha La cerveza y el tequila y tus bocas con la mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Bailando, fuego y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Bailando, bailando, bailando Con tu física y tu química, también con la atmilha La cerveza y el tequila y tus bocas con la mía Ya no puedo, ya no puedo más Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Bailando, 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 bailando Bailando, bailando Ese juego contento no tengo que siempre me vas apurando Con tu física y tu típica también con la tortilla La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Bailando, bailando Bailando, bailando Ese juego contento no tengo que siempre me vas apurando Con tu física y tu típica también con la tortilla La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Bailando, bailando Bailando, bailando Ese juego contento no tengo que siempre me vas apurando Con tu física y tu típica también con la tortilla La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Bailando, bailando Tu cuerpo yo pido llenando el vacío y tu típica también con la tortilla Bailando, bailando Ese juego contento no tengo que siempre me vas apurando Con tu física y tu típica también con la tortilla La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo